Ahora con ustedes, una entrevista con Brian Ortiz y Daniel Suárez, del equipo Nascar Diversidad. Y continuamos amigos desde la ciudad de Charlotte, aquí en el Hall of Fame de Nascar, aquí con mi amigo Brian Ortiz. ¿Cómo te sientes Brian después de esta rueda de prensa tan interesante? Pues de verdad que me siento muy orgulloso de poder ser parte de este programa, de tener otra oportunidad de crecer mi carrera como profesional y espero mucho de este año, de verdad. Brian Ortiz es uno de los corredores más importantes en la etapa de este momento y bueno, te felicitamos por tu alcance. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Desde cuándo iniciaste en Nascar? Nascar llevo ya tres años, comencé en el 2011 de parte del Diversity Program, en una serie más regional. Y luego el año pasado me dieron la oportunidad de subir a lo que es la K&M Pro Series, que me fue muy bien, termine quinto en el campeonato, segundo como novato del año. Y pues, todo eso dio la oportunidad de que volviera este 2013 a ser parte del programa y esperando ir para el campeonato este año y a ver cómo terminamos. Excelente, desde pequeñito empezaste en esta carrera, ¿no? ¿Desde qué edad? Empecé a los 11 años en lo que es kartismo, ahí en Puerto Rico y luego se me fueron surgiendo unas oportunidades de correr carros de circuito. Y luego a los 16 comencé en la serie Granam en Estados Unidos. Cuéntame, ¿no te da miedo cuando estás en esas carreras tan intensas, no? Que todos vemos cuando vamos al Nascar. ¿No te da miedo? ¿Qué sientes? Bueno, la seguridad de este deporte me ha enseñado mucho y lo que ha hecho, en vez de darme miedo, me ha enseñado a que es mucho mejor de lo que uno piensa. Yo tuve un accidente bastante fuerte el año pasado y en vez de darme un poco de miedo cuando volviera a correr, lo que me da es más seguridad de pensarle que aparte de un accidente tan aparatoso como ese, no me pasó nada y estuve listo para correr la semana después en otra de las carreras. Eso es lo que hace el deporte, ¿verdad? Te pone más fuerte y te hace seguir adelante a pesar de cualquier caído o accidente que tenga. Te felicito, muchas gracias. Cuéntame un poquito sobre tu vida. ¿Eres de Puerto Rico? ¿De qué parte de Puerto Rico? Mi gente aquí latina me está viendo, nos está viendo en este momento y quieren saber un poquito más de ti. Bueno, yo soy de Bayamón, Puerto Rico. Llevo dos años viviendo aquí en Charlotte y es bueno tener los dos contrastes, ya que mi isla es tan bella, las playas, el clima. Y aquí pues tengo, aquí Charlotte es otro estilo, no los comparo uno mejor que otro, sino tengo la oportunidad y el honor de poder vivir dos países diferentes que me dan mucha alegría y una oportunidad diferente. Claro que sí. Bueno, ¿y cuáles son tus planes en el futuro, en este 2013, en la carrera de Nascar? Pues yo quiero ir a ganar el campeonato. Estoy bien enfocado, creo que el equipo está capacitado a hacerlo, como lo hicieron el año pasado. Yo me siento mucho mejor preparado, mi jefe de equipo, en lo poquito que llegamos juntos, tenemos una relación que ya me ha sorprendido a mí de lo buena que está y eso me ayuda, el poder tener una buena relación con mi equipo. Y nada, ir a ganar las carreras que pueda. ¿Cuándo va a ser esa carrera? Nosotros empezamos en febrero 19 en lo que es Daytona, el Battle of the Beach. Es una carrera que va a estar transmitida en vivo por Speed Channel, así que todos los que estén en febrero 19 en su casita, para que vean la carrera y nos vean correr. Bueno, para nuestros fans que te quieren conocer un poquito más, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? ¿Tienen una página de Facebook? Tengo mi website que es www.brianortizracing.com y Brian, la Y, es la Y, no hay de punto. Entonces igual Twitter, Brian O Racing y mi Facebook, Facebook slash Brian Ortiz Racing. Ahí pueden ver fotos, lo que está pasando, las carreras que vienen próximamente, así que pendientes. Bueno, ya saben amigos, aquí Brian es un orgullo latino, te deseamos lo mejor de la suerte, Brian. Y bueno, pues, un saludito para mi gente de arriba latinos. Gracias a todos ustedes y espero que nos sigan en nuestra carrera durante el 2013. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué tal amigos de arriba latinos? Me encuentro aquí con Daniel Suárez, después de una gran meeting de, bueno, del Hall of Fame of Charlotte, North Carolina, de NASCAR. Bienvenido, Daniel, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, muy contento por estar aquí, pues, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Platícame, ¿desde cuándo empezaste en NASCAR? Pues bueno, en NASCAR prácticamente tenemos, tengo poco. Empecé hace alrededor de tres años en NASCAR, en México, en NASCAR Toyota Series. Y pues bueno, ahorita ya estamos haciendo nuestros primeros pininos aquí en los Estados Unidos. El año pasado hicimos diez carreras con el equipo de X-Team, que es un equipo con el cual aprendimos muchas cosas. Y este año ya estamos con un equipo top, con un equipo que tiene muchas posibilidades de ganar, el equipo Rail Racing. Bueno, Daniel, hoy es un día muy especial, ¿no? ¿Cómo te sientes sobre eso? Bueno, la verdad para mí es muy importante ser parte de este gran programa. La verdad, fue uno de mis logros el año pasado. Y bueno, estar aquí con gente tan importante de este medio, con gente del medio de NASCAR, con gente de toda esta familia, es algo que, bueno, para mí es muy importante. ¿Te imaginabas? Pues lo imaginé, pero bueno, ahorita ya es una realidad. Entonces yo creo que esto es un paso muy importante en mi carrera. Creo que vamos caminando por el camino correcto y pues bueno, es el principio de un 2013 que creo que van a venir muchos triunfos. Excelente. Bueno, cuéntame un poquito acerca de los planes que tienes para este año, ¿no? Bueno, planes hay muchos, tenemos muchos proyectos. Obviamente hay unos que son para mañana y otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Este, el día de hoy tenemos seguro lo que viene siendo la KN en Proceeds East con Rail Racing. Vamos a hacer algunas carreras también en México, las carreras que se puedan. La verdad es que la prioridad va a ser totalmente aquí en la KN. Y, pues bueno, estamos trabajando con algunos proyectos, con mis patrocinadores, Telmex, Telcel y Toyora, que también están apoyándome muy fuerte para mi proyecto, para ver también si podemos hacer algunas de las categorías nacionales. ¿Originario de México? ¿De qué parte de México eres? De Monterrey. Monterrey, mi gente latina, aquí tenemos un orgullo latino. Este, te deseo lo mejor de la suerte. ¿Algo que le quieras decir a nuestro público de arriba latinos? Pues primero que a ti, muchas gracias por la entrevista y pues bueno, a toda la gente que me está viendo, que nos siga, que estamos haciendo un proyecto yo creo que muy interesante. Y pues bueno, esperamos y pronto todos ustedes me puedan ver en alguna de las categorías más importantes de NASCAR, obviamente apoyando a México. Claro que sí, es un orgullo y placer tenerte con nosotros y bueno, platícame cómo te pueden conseguir, yo me imagino que tienes una página de Facebook o Twitter o algo así, ¿no? ¿Cómo te pueden conseguir ellos? Así es, también tengo página de internet que es www.danilsuarez.com, en Facebook es danielsuarez.com y en Twitter es dnlsuarez.com. Muchas gracias Daniel, muchísima suerte, ¿ok? Y eso es todo amigos y aquí volvemos con Arriba Latinos.